Como digo, vamos a comenzar la sesión. Bienvenidos, bien hallados. Hoy que toca FOMC, tipos de interés, cobertura de los tipos de interés del dólar. 19 de diciembre, muy importante. No voy a saludar a todo el mundo porque somos muchísimos hoy y va a entrar mucha gente. Sabéis quiénes sois, somos los que estamos, estamos los que somos. Bienvenidos todos, saludos a todo el mundo de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, etcétera, Centroamérica, España, de todas las partes del mundo. El trading es internacional. Bienvenidos, chicos. No voy a dar nombres porque hoy somos muchos y va a ir entrando la gente. Tipos de interés, qué rico. El día ha ido muy bien hoy. Hola, chicos, saludos a todos. Gracias por compartir. Vamos a mirar el dólar en general. Luis, el día ha ido muy bien. Fernando, yo tengo unos largos en dólar. Busca, Paul, soporte y resistencia, ¿vale? Busca soporte y resistencia y lo encuentras, ¿vale? Jajaja. Bienvenidos, chicos, a todo el mundo de España, Latinoamérica. Bienvenidos a la gente que nos ve en directo y a la gente que nos ve en diferido. Vamos a comenzar porque en realidad queda poco tiempo, quedan siete minutos. Yo tengo un par de largos en euro dólar que siguen abiertos desde esta mañana. No le voy a dar demasiada importancia en realidad y probablemente cierre uno antes de que salga la noticia porque estas noticias puede pasar cualquier cosa. Ya os estoy avisando. O sea, esperar que el precio se mueva muchísimo a cualquier lado o no. Lo mismo no se mueve nada. Pero estaros muy atentos, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a mirar yo antes de empezar directamente? No voy a mirar ningún par en realidad. Voy a mirar el índice del dólar, el dólar index. Esto es lo que voy a mirar en realidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la noticia es del dólar, ¿vale? Entonces lo que pase aparte del dólar va a afectar a todos. O sea, quiero decir, no voy a mirar todos los pares por separado. Voy a mirar al dólar index en sí mismo. Lo tenemos aquí, el índice del dólar, gráfico semanal. Y voy a hacer un pequeño análisis rápido para ver dónde están nuestros niveles. Bienvenidos. Fernando, la Reserva Federal pregunta sobre los roces entre Trump y la Reserva Federal. La Reserva Federal siempre va a mantener su autonomía, quieras que no. Incluso va a tener más peso que Trump. O sea, es decir, la Reserva Federal es muy importante y va a tener mucho peso. Obviamente va a importar lo que diga Trump. Va a ser importante también. Pero la cuestión hoy, yo creo que los tipos los van a subir. Es lo más probable que los suban. Pero ojo, ojo porque quizás en la rueda de prensa posterior nos den pistas sobre cómo estará el tema más adelante al año que viene. Hola a todos. Chao. Vale, pues fijaros el dólar index cómo está. Ahora mismo hoy está teniendo un día bajista. El euro dólar está alcista, ¿vale? Esto es el índice del dólar, el futuro, ¿vale? Que nos ayuda a ver, digamos, la fortaleza del dólar en sí mismo que se puede comparar contra todo. En semanal no hay ningún nivel interesante tampoco donde estamos. El precio casi llegó a tocar el 98. Gracias por los likes. Y ahora voy bajando a diario. ¿Cómo está? Se está alejando del 97. Quedan cinco minutos. Se está alejando del 97. Voy a intentar sacar algunos niveles FIBO a ver si hay alguna confluencia, pero no hay demasiada confluencia. Soporte del dólar index en el 96.40. Resistencia en el 97. En gráfico diario. Vamos bajando. Vamos a 4 horas. En 4 horas vemos cómo está teniendo una serie bajista. Rotura falsa arriba. Vamos a ver la línea de tendencia. Hay aquí una pequeña línea de tendencia que ya ha roto. Que ya ha roto, de acuerdo. Y vamos a ver esto. Está muy bonito el día y puede pasar cualquier cosa. Chicos, buenas a todos. Bienvenidos. Ha roto esta línea de tendencia. No sé si lo veis. Esto es el dólar index. Está en el 96.60. La resistencia, el soporte más cercano es en el 96.40. Vamos a ver qué hace. También, si rebota al alza, va a haber una zona de resistencia fuerte en el 97. Estoy marcando las zonas donde creo que se pueda dar la vuelta luego, en caso de que se mueva. 97. Si el dólar sube, el índice del dólar sube en la zona del 97, puede estar interesante que se dé la vuelta. O si baja, en toda esta zona del 96.40, 96.20. También es una zona donde puede rebotar. Vale, así que por ahora, de momento, lo que ha sido el día de hoy. Y el dólar ha estado débil. Vamos a ver qué pasa con la noticia. Y os doy mi opinión ahora. Antes de que empiece. Todavía tenemos tres minutos. Un momentico, por favor. De momento está débil, pero sabéis que se puede dar la vuelta en cualquier momento. Vamos a los gráficos. Voy a analizar euro dólar y dejaré dólar yen. Probablemente voy a marcar rápidamente, súper rápido, los soportes y resistencias. Y en una hora ya está hecho el euro dólar. Voy a hacer a la derecha el dólar yen. Qué tensión, qué tensión. Me emociono. Bueno, me sigo emocionando. Igual que cuando al principio, cuando hacía los tipos hace 6, 7, 8 años. Igual me sigo emocionando. Igual porque sé que es probable que haya una volatilidad importante. De acuerdo, quedan 2, 3 minutos. Yo estoy marcando ya. Voy a poner en M15 euro dólar a la izquierda y dólar yen a la derecha. El euro dólar ha roto el 1,14 muy bien. Esta entrada se comentó esta mañana en Café Mercados perfectamente. Entonces, buenos pips a todos. Mucha suerte. Quedan 2 minutos. ¿Yo qué voy a hacer? Obviamente, mi objetivo principal como trader es siempre reducir el riesgo y tener el riesgo bajo control y evitar las sorpresas y la incertidumbre. Por lo tanto, yo voy a cerrar mi compra de 1,14 antes de la noticia. Es algo totalmente normal. ¿Puede continuar al alza? Sí. Pero también se puede dar la vuelta violentamente. Por lo tanto, yo voy a cerrar aquí mi largo de 1,14. 33 pips. Perfecto. Yo ya tengo un largo ahí que cierro. 100 euritos al bolsillo. Fuera. Ya estoy fuera, de acuerdo, de ese largo. Solo me queda un largo en euro dólar en 13,68 con un stop protegido debajo del 1,14. Todo perfecto. Y ahora, a esperar. Si veo que hay una oportunidad, quizás pueda operar más adelante, después de la noticia, pero de momento me voy a esperar. No voy a hacer absolutamente nada. Quiero ver qué tal, qué pasa, cómo sale la noticia. Si no suben tipos, que es lo esperado, esto puede dar una subida muy, muy importante. Ojo. Si no suben tipos, ojo. 14,70 va a estar mi salida de la compra. Queda poco tiempo. Yo me voy a esperar. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué está bajando el dólar si suben tipos? Me parece que estaba ya muy descontado de antemano la subida de tipos y, por lo tanto, el dólar está en modo retroceso. Queda 30 segundos. Buena suerte. Controlar el riesgo. Abrocharos el cinturón y a ver qué pasa. Good luck, my friends. Buena suerte. 15 segundos. Si no sabéis lo que estáis haciendo, mejor no hagáis nada. 15 segundos para los tipos de interés. Se espera la subida a 2,25. Son las 8. Sale la noticia. Ojo. Vamos, vamos, vamos. Suben tipos. Han subido tipos 2,50. Confirmado. Subida de tipos del dólar. Si rompe el 1,14 euro dólar, yo me voy. Subida de tipos confirmada de 2,25 a 2,50. Es la moneda de las economías, digamos, líderes, que tiene los tipos más altos. El dólar americano 2,25. Está empezando a testear el 1,14. Puede romperlo. Si no, si no. Vamos a ver qué hace. Es complicado con la noticia aguantar eso. Si lo rompe yo, estoy fuera. Vamos a ver si aguanta el 1,14. Está luchando. Parece que no va a ser capaz de aguantarlo. Ojo. Atención, precaución, ¿vale? No hagáis nada si no sabéis bien lo que estáis haciendo. Subida de tipos confirmada. 2,50. Ahora empezarán a llegar las noticias. El 1,14 está aguantando bien. Vamos a ver qué hace. Hay una zona ahí de soporte importante psicológica para el euro dólar. Aguanta. Adrenalina pura. Hola, Felipe. Bienvenidos. Con estas noticias la volatilidad se sube, aumenta, se mueve mucho, muy rápido. Muy buenos spreads igualmente. Con The Tick Meal, teniendo en cuenta la volatilidad. Yo ahora, ¿qué hago? ¿Qué recomiendo? Que pongáis la mano en la silla y os sentéis encima y no hagáis nada. Si no tenéis posición de antes, nada. A ojo, quizás me saca en largo, en beneficio. Dólar, yen, retroceso. Vamos a ver qué hace el 1,14. El 1,14 no aguanta. Ha caído. Yo estoy fuera. El 1,14 ha caído. No tengo posición en euro dólar. Vamos a ver el S&P 500. Yo mantengo un pequeño corto. Una venta, ¿vale? Corto es venta. Ojo, ha reaccionado muy bien bajista el S&P 500. Casi testeando el 2,587. Perfecto. ¿Dólar yen subió? Sí, dice Luis. Chicos, un trade un día no significa nada. Puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Pensar a largo plazo. Tener paciencia. Joel dice, tengo venta en euro dólar. Literalmente me puse encima de mis manos. Muy bien, Joel, siguiendo ahí el momentum inicial, la fortaleza inicial del dólar. Dólar yen a la derecha subiendo fuerte. Euro dólar a la izquierda subiendo un poquito más lento. Paciencia, chicos. Yo estos días, la verdad, es que incluso os recomiendo muchas veces que no operéis, que no hagáis nada. Yo porque tenía ya las operaciones de antes, pero vamos, he cerrado una porque ya me lo conozco yo. Siguiente nivel, 13,75. Soporte interesante en el euro dólar. Vamos a ver qué hace. Aunque tiene pinta de que ya el día es poco probable que el dólar aguante. Débil, quiero decir, 13,75. Fijaros, el dólar yen está subiendo con bastante fuerza. Puede ir hasta el 112,75. 112,69 esta zona puede ir con fuerza, ojo. Bien, para los chicos nuevos y la gente nueva que no entiende lo que estamos haciendo, lo que hacemos aquí. Os recomiendo que veáis este vídeo que voy a dejar en el enlace en el chat. Lo tenéis ahí en el chat, en el enlace, ojo. Para la gente que no entienda o que acaba de entrar y no sepa lo que es esto. Gracias, Papá Noel. Dices que tenía 1,5 lotes en el dólar yen. Cuidado, Luis, con el riesgo. 1,14 está interesante. Ahora en el euro dólar puede volver a testearlo. Parece que lo recupera. Cuidado, Jowell, cuidado los largos de dólar. Suerte con el oro, Felipe, buen trabajo. Como he dicho, para la gente nueva que no sabe que vaya al chat y vea ese vídeo más tarde cuando terminemos. Introducción al mercado, Forex. Para que sepa de qué va esto. Vamos a ver el índice del dólar, cómo se está reaccionando. Estamos en el índice del dólar. Voy a bajar a 15 minutos. Esta es la reacción inicial. Tenemos aquí el 97. Como he marcado antes, es una zona de interés en el dólar index. En general, este instrumento lo que refleja es el dólar americano contra el resto de monedas. Y esta zona es una zona muy interesante porque o rebota aquí a la baja o se da la vuelta con fuerza y lo atraviesa con fuerza al alza, el 97. Vamos a ver. Martín dice, estas noticias me encantan. Ya somos dos. Ojo, el euro dólar, ¿eh? Paun dólar está cayendo un poquito. Osi dólar está cayendo bastante más. El australiano, ojo que recupera el 1,14, ¿eh? Puede ser una oportunidad de compra. Ojo. Un reversal en el 1,14. Atención. Y el dólar lleno, ojo, 112. Mucho cuidado con la volatilidad, chicos. Por favor, precaución. Reducir el riesgo. Ha recuperado el 1,14. Eso es fuerte para el euro. Yo voy a poner un buy limit ahí en el 1,14. A ver si me lo quiere dar. Pero tengo muy poco riesgo. Vale, me lo ha dado 1,14. Voy a poner mi stop en 15 pips. Por debajo un poquito de la vela que ha hecho el movimiento. Espero que haga un retest del máximo. Es posible tener mucho cuidado. Porque puede pasar cualquier cosa en realidad. Y aunque la reacción inicial ha sido bajista. No me lo creo del todo. Ahora lo miro, Jesús. Un momento. Vamos a ver qué pasa. Me he podido equivocar perfectamente. Tener mucho cuidado. No copiar, chicos. No lo hagáis. Vale. Por ahora, paciencia. Se está aceptando el precio en la zona del 1,14. Eso tampoco es malo. Se puede dar la vuelta. Como digo, mi riesgo es mínimo. Tengo un riesgo muy, muy pequeño. Vale. Veamos el SP500. Un momentito. Pero, como he comentado con anterioridad, el SP500, la serie diaria ya es bajista. Y estamos por debajo del 2,600. Por lo tanto, eso es debilidad. Hoy ha hecho un pequeño test casi del 2,587. Ha estado a punto de tocar esa zona. Pero ha sido incapaz de aguantar y está teniendo una bajada fuerte desde el 2,580 y 4. Y ahora tiene que romper el 2,532 para que la debilidad sea clara. Sí, hoy estoy agresivo, Juan. Me apetece. Estoy bastante agresivo. He entrado con muy poco riesgo, de todas formas. Estoy trabajando con dinero del mercado. Y me gusta porque, al menos sé que se mueve. Me va a sacar rápido. En beneficio o con pérdida. Pero me va a sacar rápido, ¿vale? Y me gusta darle un poquito de chicha. ¿Qué pasa? Que el problema, ahora la que suba es el 14, el 1,14. Estoy un poco atrapado ahí. Vamos a ver qué hace. Pero, para tener en cuenta que han subido tipos y demás, el dólar no ha estado tan fuerte. Entonces lo veo un poco como sacar un poquito a la gente, quizás. Exacto. Como dice Pepe, es justo lo que iba a comentar. Lo que hay que tener ahora mucha precaución es en la rueda de prensa. Que va a haber ahora, en 12, 22 minutos. Perdón, a las 8 y media. Y eso sí que puede generar volatilidad. Ahora, normalmente, yo lo que hago cuando hay estas noticias es que bajo un minuto. Miro la acción del precio y estoy muy atento. Y, además, vigilo cómo se comporta. Ahí ha habido un test al 382 perfecto. Por lo tanto, estoy un poco atrapado en una posición un poco, quizás, en contra de la velocidad. Pero, es que no me he creído esa rotura del 1,14. Estoy dispuesto a pagar por saber si esa rotura es falsa o no. Pero acepto mi riesgo. Es un riesgo muy pequeño, ¿vale? Es un riesgo muy, muy pequeño. 13,94. Se está aceptando. Esto es euro dólar. Ahora vamos a mirar otros instrumentos. Hola, Sebastián. Bienvenido. El momento es bajista. Yo quiero ver el reversal rápido. Lo quiero ver ya. Si no lo veo ya, probablemente cierre. Tengo aquí ya la pistola preparada, la mano en el gatillo para cerrar o disminuir el riesgo. También es una opción. He entrado con muy poquito riesgo. 0,35. Esto es mi cuenta. Cuenta live. Sin trampa ni cartón. Vamos a ver qué pasa. Es que no me lo he creído. Esto del 1,14. No me lo creo. Esto. No me lo creo, la verdad. No sé por qué, pero no me lo creo. Esto estoy operando desde la experiencia totalmente, ¿vale? No hagáis esto sin la supervisión de un adulto. Bien. Mientras el euro dólar se debate entre el 1,14, voy a mirar un momentito otros instrumentos. El petróleo está interesante. Quiero echarle un vistazo. Me puede sacar, ¿eh? Es muy arriesgado, chicos. Tener cuidado. El petróleo, a la derecha, está interesante. Está teniendo no mucha reacción, pero bueno. Hay una zona ahí de compra de FIBO que parece que está respetando bien en el 46,85, más o menos. Y puede dar un buen rebote. Aunque hay que tener en cuenta que este instrumento tiene un FIBO muy importante, que es el 4657. Que justo coincide, aquí justo coincide, perfecto. Y es una zona interesante, ¿eh? La del 4657, ojo, ¿eh? En el petróleo que lo ha roto, pero es incapaz de continuar a la baja. Se ha dado la vuelta. ¿Vale? Lo tenéis en TICMIL con el símbolo de WTI. Recuerdo que estas sesiones las patrocina TICMIL, que es el broker que patrocina las sesiones. Lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Si queréis operar, como estoy haciendo yo, estos instrumentos, pues vais a la página y formáis parte de la familia. Si queréis abriros una cuenta, si no, me parece perfecto. Marta va a esperar un poco más, me parece muy sabio. A mí es que me gusta, soy rockero y me gusta un poco el rock and roll con estas noticias. Un día es un día, Marta, ¿no? Para un día que se mueve y está esto bonito, vamos a darle. Sánchez se ríe con lo de la supervisión de un adulto. Rubén dice, Carlos, qué excelente forma tu óptica de ver el mercado. Espero llegar a ese gran nivel. Gracias, Rubén, te lo agradezco. No es más que práctica y horas. No hay secretos del éxito, ninguno. Yo voy a estar muy atento. Rompe, pero no hay continuación. Eso me preocupa, me mosquea un poco. Y tengo aquí, por si acaso, estoy muy atento. Pero de momento voy a esperar, porque parece que está aguantando el 13.90. ¿Qué posiciones tenéis, chicos? Me gustaría ver a ver qué posiciones tenéis. Vale, además es que incluso lo veo débil el dólar. ¿Por qué? Porque ahora el tema es que van a empezar a hablar la rueda de prensa. Yo también te quiero cansar. Y es que dice que la FED ha dicho probablemente que ha reducido su trayectoria de tipos. La FED lo que hace es que prepara una trayectoria de tipos de un tiempo. Me voy a hacer más pequeño, porque casi no se ve el gráfico. Y prepara, digamos, como los puntos de en este mes subiremos, luego dentro de cuatro meses también. Preparan cuántas subidas va a haber. Y de momento lo que estoy leyendo es que va a haber solo dos subidas de tipos en el 2019. Y esto puede ser negativo para el dólar. Vale, se relaja un poco, se está relajando un poco ahí, digamos, la FED, porque puede ser que el crecimiento que tenía esperado no es tan positivo como lo que estaban esperando ellos. Puede ir a por el mínimo, es muy probable. Lo tengo aceptado y seguro y claro. Buena pregunta, Jonathan. Muy bien, Andrés, lo importante es hacer pips y hacer dinero, ¿vale? ¿Acertar o no? Da igual. ¿Acertar o no? Da igual, no es tan importante. Jonathan pregunta, ¿cómo es que salen los precios en tus niveles de FIBO? Lo único que hago es poner esto cuando hago doble clic en el FIBO, propiedades. Y aquí lo que estoy poniendo es este simbolito, ¿vale? Que lo que hace es que pone el precio, ¿vale? A la derecha. Si pones este simbolito en el nivel, pone el precio, ¿vale? Jonathan, es muy sencillo. Por favor, dar una calurosa bienvenida a todos, chicos y chicas, a nuestro big boy, nuestro big boss, Ilimar, please, welcome, my friend. How are you? Welcome to FED, Interest Rates. 250, right now. Dar una calurosa bienvenida a nuestro amigo Ilimar, the big, big, big boss. Vamos a ver qué pasa, puede sacarme o no, está ahí testeando el 13.90, un nivel importante, interesante, rompe el 1.14, pero no hay continuación, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Mucho cuidado. Ojo, parece que me quiere sacar, ojo, atención. Gracias, Jonathan. Welcome to the jungle, dice Joel. Bienvenido, mi amigo. Alejandro, Alejandro, dice, con esta subida de tasas, las monedas de los países emergentes se deprecian. Hombre, pone presión, está claro que pone presión sobre esas monedas, porque en teoría el dólar debería de fortalecerse. Pero el problema es que han dicho, como digo, que el año que viene solo va a haber dos subidas de tipos del 2019. Entonces, esto cambia un poquito la perspectiva del dólar y de la Reserva Federal. Entonces, parece que iba a haber como muchas más subidas el año que viene, pero resulta que ahora va a haber solo dos. Por lo tanto, resulta que no está tan fuerte como esperan la economía, quizás, ¿vale? La inflación, básicamente. No tienen la inflación tan fuerte como ellos esperaban, ¿vale? Vale, muy bien. Así me gusta, chicos. Dar una calurosa bienvenida a Ilimar. Muy bien. Ilimar is the best. Pepe, dice, estoy comprado euro dólar. Esto tiene pinta de subir heavy metal. Ya veremos. Cuidado, una cosa importante que yo pienso y es muy probable que haga, Pepe, es que saque aquí. Yo voy a salir, que saque el mínimo para sacar a la gente como yo, que hemos intentado comprar el descuento. Y puede incluso sacar primero el mínimo y luego seguir subiendo. Pepe, mucho cuidado, ¿vale? Yo tengo el stop ahí. Si lo hace, pues es lo que hay, ¿no? Tengo que tener el riesgo aceptado. Hola, Manuel. Bienvenido. Así me gusta, chicos. Oscar dice, acabo de perder 10 dólares. Bueno, no te preocupes. Da igual la cantidad. No pienses en dinero. Piensa en porcentaje. Es mi punto de vista. No pienses en dinero. Piensa en porcentaje. Es probable que me saque. Yo voy a disminuir el riesgo porque ya está en un punto muy cercano. Y eso hace que me pueda sacar muy probable. He cerrado 0.15 de mi posición porque no está comportándose el precio como yo espero. Esto es algo muy importante. Entonces, reduzco el riesgo y no me importa. Porque si yo entro a una operación con una expectativa y el precio no se comporta como mi expectativa, pues está bastante claro. Luis dice, si el euro dólar sube, el dólar yen debería de bajar. Es una pregunta un poco tonta. Piénsalo. ¿Tú qué crees? Muy bien, Rafa. Te deseo mucha suerte. Saulo, pero es que antes habían proyectado más subidas para el dólar el año que viene. Creo que habían proyectado unas tres o cuatro subidas. Por lo tanto, esto cambia la visión. Lo que nos está diciendo es que la Reserva Federal ve que la inflación no está tan fuerte y que no necesitan tantas subidas el año que viene. Por lo tanto, perdón, eso es malo para el dólar, en realidad. Claro, hay mucha volatilidad, Daniel. Es probable que me saque. Por eso he reducido el riesgo. Ahí va por mí. Ahí ya va por mí. Voy a cerrar directamente porque sé que me va a sacar. Estoy fuera. No pasa nada. Me toca pagar. Devolver un poquito de lo ganado en las compras. Se aleja del 1.14. Mala noticia para los compradores. Siguiente zona, 13.75. Siguiente soporte. Puede pasar cualquier cosa, Juan. Hay que estar muy atentos. Yo, de momento, estoy empezando las noticias pagando. Sin problema, Luis. Para eso estoy. Vale, Rubén. Lo tendré en cuenta. Es un dato interesante. Todos los meses... Fijaros lo que hace ahora. Quiero estar atento porque muchas veces hace la jugada de sacar el mínimo. Y darse la vuelta es algo muy normal. Rubén comenta de los blackouts. ¿Te refieres a cuando expiran los productos que tiene comprado la Reserva Federal? Y la liquidez del dólar disminuye. Vamos a ver el dólar index, chicos. Fijaros, el dólar index todavía está fuerte porque está a punto de tocar el 97. Esa sí que puede ser una zona buena para vender el dólar. Vamos a ver qué pasa. Todavía hay que tener paciencia. Yo, de momento, no voy a tocar nada. He pagado el primer trade, la primera compra del 1.14, de la revuelta aquí, de ese tipo de vuelta que había hecho el 1.14. Pero el SP500 está, digamos, reaccionando muy bien este corto. Y esta pérdida me la he financiado con las compras del euro de esta mañana. De acuerdo, he tomado nota. Rubén, de esto podremos hablar en los próximos webinars. Bien, chicos, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? El dólar se está dando la vuelta. Vamos a ver contra qué instrumentos se está dando la vuelta, sobre todo. Vamos a ver ciertos instrumentos. Dólar CAD. Esto es el dólar americano contra el dólar canadiense. Fijaros que su vida lleva, en esta última hora, desde que ha salido la noticia, lleva 40 pips, 40 puntos. Es posible que dé un descuento o incluso que saque el máximo, ¿eh? Del 35. Ojo a ese nivel. 34,94. Es posible que saque ese nivel. Mucha precaución. No copiar, chicos, ya os lo he dicho, porque es muy peligroso. Fijaros cómo saca el mínimo y no continúa. Vamos a ver qué hace. Está muy bonito. Fijaros el oro. Ojo, la bajada del oro muy interesante también, ¿eh? La bajada del oro ha sido muy, muy interesante. Vamos a ver si quiere recuperar ahora esta zona. Hay una zona de soporte aquí interesante en el 1243. Se ha parado justo ahí el PIB y puede dar la sorpresa, ¿eh? Cuidado. Cuidado. De momento la velocidad es bajista, el dólar está fuerte y, en principio, esa fortaleza parece que va a continuar. No es mala esa, chus, esa compra en el 1374, no es mala, desde luego. Me parece muy interesante. Ahora se está dando la vuelta, está haciendo un poquito lo típico. Este es un trade que me gusta mucho. Voy en contra de la velocidad, pero voy a entrar otra vez porque mi stop aquí es muy pequeño. Son 9 pips. Voy a entrar otra vez, pero va a ser mi última entrada, chicos. Digamos, si fallo esta ya estoy fuera, ¿vale? Estoy siendo muy agresivo. No me creo del todo la rotura del 1.14 y voy a seguir, digamos, arriesgando de que el dólar va a estar débil. Pero me puedo equivocar, ¿vale? Esta vez mi stop es mucho más pequeño. La entrada, al menos, ya ha sacado el mínimo anterior. Estoy un poco más seguro y espero, como poco, un retest del 1.14. Pero, como digo, la velocidad es bajista y hay que tener muchísima precaución. Hola, Javier. Bienvenido de nuevo. Vamos a ver si me estoy pasando de listo. Probablemente sí. Puede pasar cualquier cosa. Desde luego, el 1.243 en el oro está aguantando muy bien. El dólar index tiene el 97, que es una resistencia muy fuerte, muy potente. Y hasta que eso no se ha roto, no lo veo más que un retroceso en el movimiento bajista que está haciendo. Hay que estar tranquilos, sobre todo estar relajados. Y decir, mira, que haga lo que tenga que hacer el precio. Yo estoy operando porque he visto el patrón de momentum a la baja, rotura del mínimo, pero no hay continuación. Y el dólar index no ha roto el 97, que es una zona de venta muy clara. Obviamente estoy operando con un riesgo mínimo. Mi riesgo aquí son 30, 29 euros. De acuerdo, no voy a meter una operación de locura. Sí, voy en contra del momentum y en contra de la tendencia, porque van a subir tipos menos. Es mi segundo intento, no voy a hacer más. O sea, tampoco es que me vuelva loco, Daniel. Claro, Borja, pero es que igual que tú, hay mucha gente esperando a comprar en el 1375 y me parece que quizás ni siquiera lo vayan a dar. Me parece que ni siquiera vayan a dar la oportunidad del toque. Estoy comprando el mínimo, estoy cogiendo un cuchillo que cae, es peligroso porque la velocidad es bajista. Pero no me importa, soy un trader agresivo, también eso hay que tenerlo en cuenta. 1243 es un buen soporte en el oro. Vamos a ver el dólar cut, si continúa el alza. Dólar yen está empezando a subir un poquito. Euro yen, pound, dólar. Ha caído un poquito, pero tampoco ha caído tanto, ha caído poco, 30 pips. Buen trabajo, Pepe. Por eso lo digo, Jefferson, está habiendo una correlación extraña. Mira, el petróleo sube y el dólar cut baja. Bueno, eso está bien, pero el SP500 está bajando y el dólar también y eso es raro. Puede pasar cualquier cosa, Javier, la verdad. Yo estoy bastante tranquilo, no me preocupa mucho lo que haga en realidad, porque mi riesgo está cubierto. El precio ha dado una buena bajada, mi riesgo está cubierto, tengo muy poco riesgo, estoy tranquilo. Puedo hacer un poquito de retroceso, esto es euro dólar, 15 minutos, y voy a estar muy atento luego al retroceso en esta zona. En realidad puede pasar cualquier cosa, a mí me gusta porque le da un poquito de vidilla, pero opero con unos riesgos mucho menores que si operara en una condición normal. Ojo el SP, no termina de continuar a la baja, ha dado un buen bajón, pero no termina de romper el mínimo del 2530. Ahora está en zona de venta, vamos a ver qué hace. El SP500 a la derecha. Es mejor no hacer nada, Javier, a mí porque me gusta esto y bueno, pues llevo muchos años haciendo trading y me gusta este patrón que he visto aquí en un minuto. Es un patrón bastante clásico. Mi idea sigue vigente, es decir, yo quería comprar cuando recuperó el 1.14, hizo la sacada del mínimo que es lo típico, pero luego se ha dado la vuelta instantáneo. Y el dólar index no ha superado el 97, por lo tanto, no me lo creo del todo, pero no significa nada, puede continuar bajando. Quiero decir, Javier, que no tenéis por qué operar, ¿vale? Yo estoy operando porque me gusta esta noticia, porque hay volatilidad, porque se mueve, es una noticia interesante, pero nada más. No significa que, de hecho, si me saca este trade estoy fuera ya. Y llevo un día en verde ya, en positivo también, claro. Este es el resultado que llevo hoy, incluso perdiendo estos dos trades, ¿vale? Entonces, sé que me voy a ir en verde hoy seguro, sí o sí. No me voy a jugar mi riesgo, esto es lo que llevo ya. No me voy a jugar mis ganancias, voy a jugar muy poco riesgo, ¿vale? Paciencia, Pepe, ahora requiere paciencia. Por ahora, paciencia, Julius. Ahora, por lo menos, yo quiero que un test del 1.14 está en el libro, está en las cartas que se dice, ¿vale? Un test del 1.14 está ahí en las cartas. Y luego, muchas veces, estos movimientos bajistas, da mucho miedo, da mucho pánico, baja muy fuerte, baja muy rápido y demás, pero luego tiene el movimiento contrario. El problema, y que hay que tener mucha precaución, voy a subir mi take profit. El problema es la rueda de prensa que empieza en dos minutos. No lo hagáis, chicos, no me sigáis, porque como he dicho otras veces, vosotros no estáis en mi cabeza, no sabéis lo que pienso. De hecho, siempre viene bien olvidarse un poco de todo, de las operaciones, del trading, de la noticia, de todo, y mirar esto en semanal, en mensual. Ver el bosque, yo siempre lo recomiendo, ¿vale? Salir desde fuera, alejarse y decir, a ver, ¿cómo está el euro dólar? 1.13.90, vale. Lleva, ¿cuántas semanas lleva ahí? 4 o 5 semanas ahí, soportándose en el 1.13, que no cae. Por lo tanto, algo ha tenido que soportarlo ahí, en 1.13, algo tiene que haber demanda, algo tiene que haber porque lo está soportando, ¿no? Y pienso, vale, del último impulso bajista hemos llegado a tocar el 3.8.2, sí, lo hemos llegado a tocar casi un par de veces, el 14.44. ¿Lo hemos superado? No. Por lo tanto, el precio está un poquito en rango. Está un poquito en rango, de momento, aunque viene bajista, está claro, pero está un poquito en rango y yo necesito ver el todo. Siempre ver el bosque, chicos, no quedaros con... ¿vale? Ver el todo. Si termina, Oscar, como digo, por encima del 1.14, yo estoy de acuerdo con tu visión y pienso que podría estar alcista. Vamos a ver qué pasa. El tema es la... ahora que sale la rueda de prensa de Powell. Si no está en vuestro plan, nada, chicos. Yo tengo muy claro cuando opero lo que estoy haciendo, lo tengo claro. Mi riesgo, mis entradas, mi salida, por qué estoy entrando, etc. Ahora os explico exactamente por qué he entrado ahí en un minuto, por qué he visto ese patrón, hay un patrón interesante. Como digo, el euro dólar hoy ha roto el 14, ha tocado casi el 14,44 y ahora pues está para mí dando un descuento. Si me olvido de la noticia y de todo, está dando un descuento. Todo el mundo estaba esperando al 13,75 y nunca se llegó a tocar. Por lo tanto, eso también es fortaleza del euro. Vale, hay que tener en cuenta esa información. El dólar se está empezando a dar la vuelta contra algunos instrumentos, puede llegar la sorpresa. Pues entonces hasta mañana, Óscar, entonces ya no hagas nada. Si tenías las entradas claras y la plataforma jugó en tu contra, hasta mañana, ¿vale? El dólar yen, ¿qué pasa? Que el yen está muy débil y yo creo que aunque el dólar tampoco esté tan fuerte, el dólar yen puede llegar a tocar el 112,70. Tranquilamente, ¿eh? Puede hacerlo. Bien. No entiendo, Jonathan, tu comentario, la verdad. No lo entiendo bien. Ahí está el reversal del euro dólar. De momento, 10 pipos en verde. Vamos a ver qué hace. Zona importante el 1,14. Hay que estar muy rápido. Estoy en un minuto, ¿vale? Para que se vea mejor. Aquí estamos operando con acción abierto, por supuesto, Pepe. Eso siempre. Sony 32 empieza la rueda de prensa. Y ojo, aquí sí que ya puede pasar cualquier cosa. Eso que está haciendo ahora no me está gustando nada. Eso que está haciendo ahora, la verdad, para el largo. Pero voy a esperar. Voy a poner aquí las noticias en caso de que diga algo importante. Vamos a ver qué hace. Voy a esperar un poquito, ¿vale? Coger aire, respirar hondo, estar tranquilos. El mercado ya descontaba la subida, la verdad. Pero el problema va a ser el año que viene. A ver qué hace el año que viene. Me puede sacar otra vez, ¿eh? Voy contra el momentum. Muy peligroso. Tener cuidado. Uf, eso ya no me gusta nada. Eso no me gusta absolutamente nada. Puedo ir al 13,75. Ojo, el dólar yen está muy fuerte. Estoy esperando. Ahora mismo están sacando el reporte. Está en directo. No sé si lo podéis oír, pero ya está en directo. Probablemente me saque mi segundo trade. 30 euros fuera. Me ha sacado. Estoy fuera. He devuelto un poco de mis ganancias del día. Solo me queda un largo. Sigo en verde por el día de hoy. No voy a tocar absolutamente nada. Porque estoy probando una cosa en contra. Estoy luchando un poco en contra. Y ya el precio... Ojo, que os ha dado la entrada en el 13,75. Eso también es posible. También estoy cansado. Llevo todo el día en la oficina, chicos. Son las 8 y media de la tarde en España. Yo todavía espero no pagar el jamón serrano, Saulo. Chus, también me ha sacado a mí, ¿vale? Yo no voy a luchar más con el dólar. Está fuerte. Y ahora estoy vigilando la rueda de prensa, ¿vale? Muchísimo cuidado. Para mí no es algo malo. ¿De acuerdo? No es algo malo para mí pagar, probar, ver, ver, saber si va a hacer lo que yo espero. No es nada malo exacto. Todo bien. Si controlas el riesgo, a mí no me preocupa. Para mí es el coste de hacer negocios. No es algo que me importe demasiado. Un trade no significa dos trades. No significan absolutamente nada. Pero viéndolo, el momentum es alcista. La rotura del 1.14 está ahora sí, está clara. Está testeando el 13.75. Está cayendo. Vamos a ver qué hace. Está hablando Powell. Pero no tengo los cascos puestos. Vale. Ese nivel es fuerte también, ¿eh? Yo lo que pasa es que ya estoy, que no puedo más ya mentalmente. Estoy muy cansado. No voy a tomar más decisiones. Ya he terminado mi plan. Estoy fuera de hora. El precio puede hacer lo que sea. Pero estoy tranquilo y me voy feliz porque he controlado el riesgo y he seguido el plan. Chicos, es muy complicado con estas volatilidades. Puede pasar cualquier cosa. Es muy complicado predecir y acertar y tener un buen trade. Es complicado. Está muy fuerte. Ahora está hablando Powell. En cualquier momento esto puede hacer así o puede continuar a la baja o se puede quedar ahí. Carlos, si no cumplo con los requisitos para cliente profesional, ¿no puedo tener un apalancamiento más de 1.30? Depende, Cristian. Habla con ellos. Con TIC1000, ¿vale? Habla con soporte. Con TIC1000. Solo tienes que hablar con soporte. Yo en eso no te puedo ayudar. Gracias, Tocayo. Un placer. Muy bien, Chus. Es una buena decisión. Jonathan dice, ¿cuánto tiempo tienes haciendo trading, Carlos? Pues mira, mi primer trade en vivo lo puse en enero en cuenta live en enero del 2000. 9. 2010, diciembre de 2009. Voy a hacer ahora 9 años operando y casi 10 estudiando voy a hacer ya. Estuve como un añito estudiando antes de operar. Mi primer trade fue, me acuerdo, en el euro dólar. Fijaros el 13.75, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, es lo típico. Pero yo no voy a luchar más, no me importa. Exacto, es lo que le iba a comentar Osmin. Que en Seychelles, dependiendo de la regulación, fijaros, tenéis un apalancamiento u otro. Esto es un poco lo que yo quería ver aquí, ¿vale? En el 97, ¿de acuerdo? ¿Veis esa resistencia del dólar index? En el 97, esa zona es muy interesante. Y parece que está aguantando. Lo que pasa es que yo ya me voy a esperar. Más que nada porque estoy frito mentalmente. Perder dos operaciones me da igual. Porque me voy en positivo, ¿vale? Pero hay un concepto, que me vaya en negativo. Hay un concepto que es el capital mental. Si no hay capital mental, el capital económico vuela. Es muy importante que tengáis capital mental. Lo voy a dejar ahí, muy importante. Yo llevo aquí, chicos, en la oficina desde las 8 y media de la manllevo. 12 horas he salido a comer, obviamente he ido, he vuelto. Son las 8 y media de la noche, chicos. En Madrid, ¿vale? Entonces no voy a quedarme operando. Voy a cerrar y me voy. No hay más. Y mañana voy a analizar este comportamiento. Voy a ver qué pasa. Voy a ver las noticias. Y sigo operando mañana. Sigo tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo el riesgo cubierto. Tengo el link para la conferencia, por supuesto. Os lo dejo en el chat. Puede pasar cualquier cosa, chicos. Yo para mí, cuando el comportamiento está así y ya he perdido dos trades, ya estoy probando. Si van dos que ya me he equivocado, me voy. Más que nada porque tengo el coco frito, chicos. Eso es importante también identificarlo. ¿Cuál era el patrón que os quería enseñar? Que es un patrón que hace mucho el precio en estas noticias o cuando hay volatilidad. Es este siguiente, este patrón, para que lo tengáis en mente. Funciona muy bien. No siempre, obviamente, pero funciona muy bien. El precio está esperando. Sale la noticia. Y hace ahí un mínimo. Rebota un poco. Saca ese mínimo. Y luego ya tira para arriba. ¿Vale? Este patrón es un patrón que suele funcionar muy bien. ¿De acuerdo? Esta es la noticia. Se queda un poco ahí mareando. Saca el mínimo. Y luego ya tira para arriba. ¿Vale? Lo que pasa es que lo ha hecho dos veces. Ahora lo ha hecho dos veces. Fijaros. Y el 382 ha respondido. Yo os recomiendo que no veréis demasiado ahora ya porque el día no está muy claro. Lo ha hecho dos veces. ¿Lo veis? Primera y segunda. Pepe, yo viendo cómo está el precio hoy ya no creo que haya demasiado cambio. Si rompe el 1.14 de nuevo al alza, podría ponerse fuerte si recupera el 1.14 al alza. No te voy a decir que no. ¿Vale? Pero para mí ahora entre el 1.14 y el 1.1375 no tengo ni idea de dónde va a ir el precio. La verdad. O sea, es que soy sincero. No tengo ni idea. Ni me interesa, la verdad, porque no me importa lo que haga. Yo, como trader, tengo que preocuparme de dos cosas. ¿Estoy siguiendo el plan? Sí. ¿Estoy controlando el riesgo? Sí. Pues adelante. Ya está. El resto me da igual. Ahora, el 1.1375 ha habido un poco de demanda. En el 1.1390 aquí ha habido un poquito de venta. Y ahora está encerrado entre esos dos niveles. ¿Vale? Pero parece que el dólar ahora se está poniendo fuerte. Estas noticias son muy complicadas de operar, ¿vale? Muy complicadas. Yo voy a estar ya fuera del mercado. Ya he hecho mi trabajo. Mañana será otro día. No operar también es operar, ¿vale? Importante, el capital mental. Si veis que estáis ya muy cansados, que no tenéis energía, que no tenéis fuerza, entonces mejor dejarlo, ¿vale? Yo voy a revisar un poquito algunos instrumentos antes de cerrar la sala, como pueda ser el SP500. Es que está muy interesante también, porque está ahí luchando con el 2.552. 2.532. Vamos a ver el oro. Ojo con el oro, ¿eh? También, ¿eh? Que ha tenido una bajada muy fuerte y puede querer ir a volver a testear el 1.238. Ojo. Es ECN, Cristian. Joacnel, puedes gozar del bono de 30 dólares, me parece. Voy a dejar en el enlace en el chat. Ahí está el enlace, ¿vale? TIC1000 SCN, ¿vale? Electronic Communication Network o DMA, Direct Market Access. Joseph, lo que ha salido son los tipos de interés del dólar americano. Han subido de 2.25 a 2.50. No es ni bueno ni malo, era lo esperado. Ahora están en la rueda de prensa y hay que ver el año que viene. Han dicho que van a hacer solo dos subidas. Hay que ver el mercado, cómo lo digiere esto. Ahora está la rueda de prensa y mañana se verá con más calma, ¿vale? En todas, Julius, en todas. Pero sobre todo a corto plazo, cuando el precio tiene una noticia muy fuerte y sube un poco, saca otra vez ahí y luego ya se da la vuelta. Vale, eso lo hace muchas veces, pero en todas. Bien. Puede hacer lo que sea, la verdad. Yo no voy a operar ya porque no está en mi plan, chicos. Buena compra en el 13.75, Borja. Era un nivel... Yo pensé que no le iba a tocar, al final lo ha tocado. Era un nivel interesante, FIBO, muy claro. Lo ha tocado, ya estás plano, lo puede volver a tocar, ten cuidado. Yo la verdad es que lo pondría 5 o 4 pips por debajo, pero bueno, cada uno. El SP500 en 5 minutos, pues mirad lo que ha hecho, o sea, está muy claro, ¿no? Momentum a la baja, retest, perfecto. Yo tengo el corto y lo voy a seguir manteniendo mi corto. En principio todo bien, todo positivo. Aunque me podría haber ido en pérdida igual, ¿vale? No significa nada. Sí, yo también me voy a retirar porque en realidad ya llevo una hora y estoy con el coco frito, como podéis imaginar. Llevo trabajando todo el santo día en la oficina, feliz y contento. Pero ha sido un día fantástico. Nos vamos con una experiencia fantástica. Ojo al 1.14 en el euro dólar. Chicos y chicas, mañana por motivos técnicos no voy a poder estar en el Café y Mercados, ¿vale? Pero sí que estaré, no habrá Café y Mercados mañana. Mirad el calendario, ¿vale? Os paso el enlace, ya lo he actualizado. Os aviso para que lo sepáis, que no voy a poder estar en el Coffee and Markets de mañana. Pero sí que hay otra noticia de tipos de interés otra vez. Os paso el enlace un segundo. Ahí lo tenéis mañana para que veáis los enlaces, ¿de acuerdo? ¿A qué hora? 12 y 45, lo mismo. Pero del GBP, del Gran Bretaña Pound, de la Libra inglesa. Mañana a las 12 y 45 o 12 y 40 estaré abriendo la sala. No os lo perdáis, chicos, porque también la Libra puede tener un día interesante mañana. De momento no está cayendo tanto como el euro, si es cierto. Estaros atentos. Mañana a las 12 y 45 estaré ahí. Ha sido un buen día. Ya, triple A, estaros atentos a la Reserva Federal, a la rueda de prensa. Antes de irme leeré alguna cosa. Está claro, más o menos se veía claro. El director de la Reserva Federal, Powell, dice que ha habido algunos desarrollos que dan a entender que la economía se está ablandando un poco, softening, se está poniendo más suave, pero esos factores todavía no han alterado la visión fundamental. Está diciendo que tienen que esperar un poco. Powell dice que las condiciones financieras y un crecimiento un poco más lento ha llevado a la Reserva Federal a bajar las proyecciones de inflación un poco, que es justo lo que estábamos hablando, ¿vale? Justo lo que yo esperaba. Lo que comentaba, ¿no? Que la inflación de Estados Unidos, que el mayor indicador es el IPC, el índice de precios al consumidor, no está tan bueno como ellos esperaban. Por lo tanto, el año que viene solo habrá dos subidas. Pero el dólar sigue siendo una moneda líder globalmente. Entonces, cuidado. Chicos, tomaros un descanso. Mañana más y mejor, ¿vale? Y como digo, siempre. Los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. El trading es un negocio maravilloso, fantástico, no siempre es fácil. Y hay que ser disciplinado, ser duro, tener trabajo, actitud, motivación, disciplina, ¿vale? Para salir adelante. Así que, ya sabéis. Tanto si estáis ganando como si estáis perdiendo en el día de hoy, pensar a largo plazo. Estar tranquilos. Y pensar a largo plazo, ¿vale? La gente que sea la primera vez que esté en estos vídeos, que sepa que se hacen a diario, que son gratuitos. Tenéis ahí el enlace del Facebook. Yo me retiro ya porque creo que ya está bien, ¿no? Es momento de retirarse. Una retirada a tiempo. Es una victoria. Espero que os haya gustado la clase con un poquito de live trading en directo. Mañana más y mejor. Aquí, con la familia Trader, Tick Mill y el Tito Charlie. Un servidor. Un abrazo fuerte. Buen trading a todos. Un saludo y que tengáis un maravilloso miércoles. Saludos. No diré nombres. Gracias por estar ahí, chicos y chicas. Gracias. Os mando un súper saludo desde Madrid a todos. Hasta mañana. Abrazo fuerte, chicos. Hasta mañana. Buen trading. Chao, chao. Chao. Chao.